... ...he tenido el honor de ser el representante español... ...de la misión Corot, que era la pionera de todo esto... ...ha sido una misión, por primera vez, una misión europea. José María Quintana como director, Ángel Royán era el contratado... ...y yo era el becario, ese era todo el Instituto de Astrofísica... ...de Andalucía en el año 76. Yo disfruto imaginando eso, imaginando cosas que nadie ha imaginado... ...y luego poniéndolas en un programa para ver si eso funciona o no funciona... ...por eso me gusta mucho la carrera del investigador... ...porque no es que sea un personaje que necesite solamente... ...tener imaginación o solamente comprobar mediante fórmulas matemáticas... ...que lo que ha pensado es correcto, sino las dos cosas simultáneamente... ...he ideado cosas que antes alguien no había ideado... ...o he tenido ideas sobre cosas que nadie había pensado con anterioridad. Sí es una enfermedad que tiene un estigma social... ...sí soy un ejemplo de persona que se puede sobreponer a la enfermedad... ...en el sentido de que la enfermedad no va a poder conmigo. Tú cuando miras el cielo estrellado trasciendes un poco a tu propio yo... ...yo espero que se descubra vida antes de lo que se piensa en otros planetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!